Papa, culero, tu dios es el dinero. Papa, ojete, solo viene por billete. Papa, maldito, que el diablo te meta el pito. Al papa le encanta la verga en su garganta. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Los pondré un poquito en contexto. Estos días el papa estará de visita en la Ciudad de México. Y ya está casi todo listo, hay letreros por doquier anunciando su llegada. Están dejando la ciudad muy bonita para que tenga una bienvenida apropiada. Están en verdad haciendo un gran alboroto por todo esto. Pero me puse a pensar, ¿a la gente realmente le importa que venga el papa? ¿O está viniendo a México por otros intereses? En este video, investigaremos un poco al respecto. Soy creyente, pero no me interesa que venga el papa. Me da igual, es un tipo más. Dice que es el anticristo, pero no creo. Pero es de Roma, pero yo le voy a Jesucristo. Para mí el papa es bienvenido a México. Así acá las razones, porque eso se llama estar en una unión. Y eso se llama estar en una razón. Porque el papa viene y él fue superación. No, la verdad no me interesa para nada que venga. Opino que es una pérdida de tiempo ya que se le invirtió mucho dinero. Pues me parece bien, es una misión, yo siento que sí es real, que es de paz, digamos, para todo el mundo. Y nos hace bien, yo creo, como sociedad y como país. Pues yo opino que está mal, porque no viene por amor a la humanidad. Está viniendo por amor al dinero. Y aquí en México tenemos mucha pobreza. Obviamente las opiniones de las personas son muy diferentes. Algunos están a favor, otros en contra. Como en todos, siempre va a haber una gran diversidad de opiniones. Pero por lo que la gente parece estar más consternada es por el dinero. Viene por dinero nada más. Mucho dinero. ¿Por qué dices que viene por dinero? Ahí en la villeta van a ganar todo. Voy a Michoacán, hay mucha gente. Ahí está la familia Michoacana. Voy a ir a Guerrero, no sé de dónde más. Pero es económico. ¿Algo le debe dejar algo bueno? Pues económico más que nada. Por la través del Papa. Él siempre viene a robarnos nuestras riquezas. Y lo mejor que tenemos, la neta. ¿Ve cuánta gente no tiene que comer? Y nosotros sufriendo. ¿Por qué? Porque el Papa está en riquezas, comidas, manjares de comidas que tiene. Hasta los perros se los da, güey. La neta, güey. Que sus perros comen mejor que nosotros. No, 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 no. Y pues México. Ahora, ay, cómo está México. Y no, 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 no. Viene por intereses. Otra cosa que se está viendo mucho por las calles son los manifestantes. ¿Qué representa este atuendo que estás portando? Bueno, es la ropa de un cardenal. Yo me he visto así para llamar la atención de la gente y que escuchen. Que no pueden permitir que sigan violando niños en el nombre de Dios. El Papa dice que viene a apaciguar al pueblo. Que apacigua el pene de sus pinches curas violadores mejor. Viene a bendecir. Mira. Pura verga, güey. Que va a bendecir este pendejo. Ya traigo mi Papa. Órale, esta Papa sí sirve porque te alimenta. Esta Papa, esta Papa te cura la gastritis. Esta Papa te quita el hambre. No el Papa que viene. El Papa que viene le vale madre si se queda mucho sin trabajo. Lo que viene él es por dinero. No por lo que le importe la religión. La religión lo hizo el hombre. Es un político más. Porque el Papa es priista. Y también nacionalista. No me gustan las mentadas. Pero no encontré palabras. Para decirle a este pendejo que se vaya la chingada. Papa, culero, tu dios es el dinero. Papa, ojete, solo viene por billete. Papa, maldito, que el diablo te meta el pito. Al Papa le encanta la verga en su garganta. 70 millones de dólares le va a pagar aquí en la capital. Y esto te cura la gastritis. No la chingadera que viene. Esta es mi Papa. Viene por dinero. Por eso el dinero es poder. Él viene y dices, viene por dinero. Pero es paz. Si él no viene, hay un chingo de guerras. Y las guerras, el mundo gira, gira, gira. Y puede haber un chingo de guerras. Con que él venga aquí no va a cambiar la miseria. No va a cambiar la matanza. No va a cambiar los secuestros. Él no es nadie para venir a apaciguar a nuestro pueblo. Mundial, no, mundialmente. Tienen que tener una ley y una fe de honor, de amor. Una fe. Y todas las religiones yo respeto. Pero soy... Católico de amor. El yo sí soy yo. Pero ¿por qué piensa la gente que está viniendo el Papa? Es más, ¿está viniendo porque quiere o lo están trayendo por algún otro tipo de interés? Porque es una distracción. Creo que nos van a dar algún chingadazo por ahí. No sé, igual para distraernos como en otras ocasiones. Pues yo no creo que lo estén trayendo. Yo creo que es decisión de él. Y porque además nos ven necesitados, fíjese. O sea, qué bien que nos ven necesitados y qué bien que esté dispuesto a venir a dar, yo creo que sí, un mensaje de paz, que es lo básico. Necesitamos eso como país y como sociedad. Y no es justo que el Papa, que es el dueño del Banco Ambrosiano, que tiene tanto dinero, venga con los gastos pagados a este país. Esto es indignante para nosotros los mexicanos. Por eso es que yo hago esto y por eso me visto así. Para mí es una burla. Porque ellos dicen que una mujer no se puede vestir como un obispo. La ropa no hace al monje, la hacen sus acciones. Y tengo más huevos y más dignidad yo que ellos. A final de cuentas, todos tienen opiniones diferentes al respecto. Está bien, está mal, cada quien tiene su propia manera de verlo. La cuestión aquí es, tú qué opinas. Ponlo en la sección de comentarios aquí abajo. Pero recuerden que siempre, siempre debemos intentar comentar de una manera inteligente. Una manera que realmente aporte algo y no nada más hablar por hablar. En verdad espero que hayan disfrutado de este video, que los haya dejado pensando. Que tomen lo mejor de todos los puntos de vista expuestos. Eso es todo por ahora. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo. Soy culero. Soy culero. Arriba, arriba por siempre. Rapeo también como MC Dinero. Y si me caes mal te trato culero. No. No. ¡Háblale chido! ¡Cabronas! Soy culero con quien es culero conmigo. Como unas perras. Así como yo soy el maestro de las nutrias de los sopertones. Él lo es del beatbox. ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal!